El ozono es un contaminante secundario, es decir, que se forma en la atmósfera a partir de precursores que se emiten a partir de actividades como emisiones industriales, transporte, tráfico marítimo y emisiones naturales, por ejemplo, de vegetación. Nosotros lo que hemos hecho en este estudio es, por primera vez, cuantificar geográficamente en toda Europa qué fracción de la mortalidad se debe a el ozono generado por precursores emitidos en un país versus el ozono que viene transportado de otras zonas. Hemos utilizado el Mare Nostro, que nos permite desarrollar models como el que hemos desarrollado aquí, el sistema Caliope, que nos permite calcular la cualidad, o predir, la cualidad de l'aire a Europa y, haciendo un seguimiento de las partículas y los gases que hay en la atmósfera, hemos podido calcular las diferentes contribuciones que tenemos en los diferentes países de Europa. Para nuestra trabajo es importante tener un superordinador, como el que tenemos aquí al Mare Nostro, porque sin esto no es posible correr unos modelos de calidad de aire como los que tenemos. El estudio complementa la información que ya teníamos sobre la formación de un contaminante secundario como es el ozono, pero se alfacece la capa de Impacte en Salud. Por primera vez, somos capaces de cuantificar la mortalidad. Y esta es una información muy relevante a nivel de políticas, tanto locales, nacionales, europeas como internacionales, para diseñar estrategias de mitigación y reducción de un contaminante como es el ozono, y particularmente, rellevant en un escenario de cambio climático y projección futura, precisamente porque es una especie química muy sensible a cambios de temperatura y en atmósferes futuras, probablemente, aumentará la secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!